Hola, es un gusto saludarles. Soy Yeranin Gómez Millán. Gracias por acompañarme en esta presentación. Hoy voy a hablar sobre el paquete Cibirep, el cual fue codiseñado con el Instituto Nacional de Colombia y hace parte de la iniciativa EpiBirds de Slack. EpiBirds es una colaboración internacional con el fin de desarrollar un ecosistema para el análisis de datos epidemiológicos que sea confiable y que también busca prepararnos para futuras crisis de salud pública. Este es nuestro equipo de trabajo, el cual está distribuido en tres países. El primero es Colombia, Reino Unido y Gambia. TresLac es el capítulo latinoamericano de la iniciativa EpiBirds, el cual también busca fortalecer la capacidad para la respuesta, análisis y control de epidemias en América Latina y el Caribe. surge por la necesidad creciente de desarrollar herramientas de analítica de datos que sean interoperables y flexibles con el fin de reforzar la comprensión y predicción de las epidemias de enfermedades infecciosas. En América Latina existe aún falta capacidad para el análisis de patrones epidemiológicos centrado en el análisis de datos. Hay pocas oportunidades de aprendizaje a nivel de cursos, material didáctico, documentación que se encuentre disponible en español. También la necesidad de incluir perspectivas de un trabajo colaborativo interdisciplinario e intersectorial de las áreas de la salud pública, tecnología, geografía, ingeniería y, por supuesto, desde la ciencia de datos. También se busca enfrentar los desafíos respecto al análisis de datos, ya que este es un componente esencial de la salud pública contemporánea y pues es necesario considerar a todo el talento humano, a todas las personas que trabajan en estos campos para la respuesta a las epidemias. Esto también tomando un enfoque hacia las tomas de decisiones o los tomadores de decisiones y generar herramientas que permitan facilitar la transferencia y el compartir el conocimiento a estos responsables de la toma de decisiones, a la infraestructura básica y a la colaboración y confianza de parte de estos. También surge con la necesidad de desarrollar herramientas que sean adaptables o pertinentes al contexto sociotécnico, herramientas en análisis de datos enfocados en nuestra región, pues basados en todos estos procesos interdisciplinarios de codiseño y en las necesidades muy específicas de las comunidades de usuario. Tracelat tiene tres componentes principales. El primero es el contexto sociotécnico, donde realizamos la caracterización de los usuarios, de las instituciones, de los interesados, de todas las personas que hacen parte de este ecosistema de datos y de salud pública en la región, en Colombia. El siguiente componente es el de entrenamiento, el cual pues está centrado en la generación de cursos virtuales, presenciales, enfocados en la epidemiología y también en el análisis de datos. Esto es guiado a través de una iniciativa llamada el EPITRAINING HIT. Y finalmente está el componente de desarrollo de software, en el cual pues a través del codiseño y la colaboración de diferentes personas se han generado pues estos paquetes en todo el epiverso y especialmente pues en Latinoamérica, o en el capítulo latinoamericano que es 3LAC, está Sibirrepo en el cual pues está centrada la charla de hoy, Colopendata, Vaccine Atéptico, Cerofoe y el EPITRAINING HIT. Sibirrepo es un paquete en R para la manipulación de datos y generación de informes epidemiológicos automatizados a partir de la fuente Sibigila. El Sibigila es nuestro sistema de vigilancia en salud pública en Colombia. Y surge ya que pues a lo largo de los años el Sibigila pues ha mejorado sustancialmente la calidad, la accesibilidad y la transparencia de los datos gracias al esfuerzo de miles de trabajadores de salud. Sin embargo, aún existen varios desafíos en la generación de estos informes o reportes epidemiológicos. El primer desafío es que aún se tienen involucra en mucha labor manual y tiempo. Hay poca automatización en este proceso. También la calidad y la oportunidad de los reportes epidemiológicos, o sea que no hay un estándar definido, por ejemplo, en las secretarías de salud de diferentes regiones del país. Y también las limitaciones en el entrenamiento para el análisis de datos y en muchos lugares la conectividad a internet. Sibirrepo busca brindar herramientas para que nuestros usuarios puedan descargar, preprocesar y preparar los datos del Sibigila, generar informes epidemiológicos automatizados que sean adaptables al contexto, proporcionar retroalimentación al proveedor de la fuente de datos, ya que este es un paquete co-diseñado con el Instituto Nacional de Salud de Colombia, pues asegura la disponibilidad de los datos y que en cualquier problema que surja puedan tener una retroalimentación inmediata respecto a la disponibilidad o la calidad de los mismos. También Sibirrepo busca romper barreras del idioma, ya que es un paquete que está desarrollado casi en toda su totalidad en español, y facilitar el acceso a las herramientas para el análisis de datos. Sibirrepo está compuesto por cuatro módulos que representan el flujo de datos que debe realizar el usuario, ya sea para utilizar la plantilla del reporte automatizado o para hacer análisis personalizados, y que representan el conjunto de funciones que tiene disponible actualmente Sibirrepo. El primer módulo es el módulo de importación de datos, que permite la descarga de los datos, el siguiente es el de limpieza de los datos, seguido por el de la agrupación de los datos, donde se pueden generar las distribuciones de casos o realizar los análisis descriptivos de las variables de interés del usuario, y finalmente está el módulo de visualización de datos que permite generar las gráficas, los mapas o las tablas necesarias para el reporte. Los perfiles de usuario de Sibirrepo son los siguientes. El primero, que es nuestro perfil más común y es el objetivo del paquete, son estudiantes o profesionales de diversas áreas de la salud que pueden pertenecer al sector público o privado. Se espera que tengan conocimientos en R básicos o no los tengan. El segundo perfil son investigadores y analistas de datos, ya sea a nivel nacional o internacional, y se espera que su conocimiento en R sea básico o intermedio. Y el último perfil son analistas de datos y personas pertenecientes a las áreas Steam, que puedan contribuir a nivel de código dentro del paquete. Su conocimiento en R debe ser intermedio o avanzado. Respecto al reporte automatizado, con el cual se pueden generar los diferentes reportes epidemiológicos, con Sibirrepo es posible generar estos reportes a nivel nacional, departamental y municipal. El reporte automatizado, pues actualmente se puede generar para 72 enfermedades o eventos de interés, está compuesto por 12 secciones y se puede generar por un año o varios años. También incluye los cálculos de la incidencia y diferentes análisis geográficos, ya sea a nivel de geografía de ocurrencia, notificación o residencia. Esto pues a través de una plantilla en el MacTown, llamada reporte básico, en la cual se puede seleccionar cuando se está creando un archivo en el MacTown desde RStudio o desde el ID que utilice el usuario. Esta plantilla, pues, dispone de diferentes entradas, las cuales pueden ser ingresadas a través de la opción de NITOBIT Parámetros, donde el usuario, pues, a través de esta interfaz gráfica, puede seleccionar la enfermedad, especificar el año, el país, el departamento o el municipio, y también definir qué secciones de reporte quiere que se visualicen. Acá hay un breve video de cómo el usuario debe importar primero el paquete, después seleccionar Armadao, seleccionar Front Template, buscar la plantilla de Cibered, dar el nombre, acá aparecería ya el archivo en Armadao, finalmente dan NITOBIT Parámetros, y va a poder ingresar, pues, los diferentes parámetros o entradas con las cuales quiere que se genere el reporte. Después de que finaliza estos datos, esta sería una de las salidas, uno de los reportes para Dengue, para el departamento del Chocó, y acá pueden visualizar, pues, todas las secciones que componen el reporte. Vamos a hacer un poco de zoom sobre estas secciones que se mostraron en el slide anterior. Podemos ver que hay, podemos encontrar la distribución de casos, ya sea por tipo o subtypo de evento, una distribución por periodo de seis años, también por sexo y semana epidemiológica, por edad y sexo, por pertenencia étnica, y una sección enfocada en toda la parte de la incidencia, ya sea por sexo y a nivel geográfico. Cada una de las secciones del reporte, pues, tienen un correo descriptivo, donde se muestran los datos más relevantes a la serie o a efectuar los análisis. Y respecto a los análisis personalizados que puede realizar el usuario, ya propiamente a nivel de código, haciendo uso de las funciones del paquete, pues, respecto al módulo de importación de datos, el usuario, pues, tiene disponible varias funciones. Acá les voy a mostrar algunas de las más relevantes. La primera es Lease Events, donde puede obtener las enfermedades y años disponibles para la descarga. La siguiente función es Importar Data Event, donde el usuario puede especificar el evento o el nombre de la enfermedad y el año o los años de los cuales desea obtener los datos o descargar los datos desde el CIVIGILA. Acá vemos una variable salida de los datos o el resultado de esta función. Respecto al módulo de limpieza de datos, la función principal es Limpiar Datas y Vigila. Esta función hace uso de otras funciones auxiliares que permiten estandarizar fechas, edades, etc. Según los protocolos y reglas definidas en estos protocolos del Instituto Nacional de Salud. El siguiente módulo, pues, es el de Agrupación de Datos. Acá las funciones de agrupación están definidas por variables de interés. Tenemos un estándar en el cual todas las funciones, o la mayoría de funciones en este módulo, inician con la palabra Agrupar, seguido por el nombre y la variable. Acá vemos algunos ejemplos, hay muchas más funciones en este módulo. Y acá vemos el ejemplo de uno, que es la función de Agrupar Edad, que espera, pues, los datos limpios y se le pueden definir intervalos según la unidad de medida, pues, seleccionada, en los cuales se desea obtener esa distribución de casos. Acá vemos la salida, una salida de las que puede generar esta función. Y el módulo de visualización de datos funciona muy similar con el módulo de agrupación. Esto también para facilitar la comprensión y la ejecución por parte de los usuarios de estas funciones. Tenemos un estándar muy similar. Las funciones inician, todas las funciones de visualización de este módulo, inician por la palabra Plot, seguido por el nombre de la variable. Acá hay algunos ejemplos de las funciones que comprenden este módulo. Acá hay un ejemplo concreto con la función PlotEdat, que espera los datos agrupados por edad. Y esta es la salida que genera esta función. También está esta otra función que se llama PlotMath, donde se puede obtener visualizaciones o mapas, pues, a nivel de Colombia, departamento o municipal. ¿Cómo empezar a ser usuario de CBREP? Pues, tenemos diferentes recursos y documentación. Tenemos recursos multimedia, videos en YouTube, donde se les muestra al usuario el paso a paso con el cual pueden generar o hacer uso del reporte o plantilla automatizada. Tenemos nuestra página web, donde en la sección de artículos tenemos diferentes recursos, etc., donde el usuario va a poder encontrar cómo utilizar las funciones. Los tutoriales están más enfocados a los análisis personalizados, aún están en proceso de desarrollo. Y tenemos un asistente de inteligencia artificial, también el cual se encuentra actualmente en proceso de desarrollo de pruebas, en su versión beta, en el cual, pues, espera que sea una herramienta que facilite la adopción de la herramienta, donde los usuarios puedan hacer preguntas, no solamente de CBREP, sino también DR general y también, pues, de LFURS. Esto, pues, también teniendo en cuenta el perfil de nuestros usuarios. Respecto al control de calidad de nuestro paquete, pues, se tuvieron cuatro componentes específicos con el fin de asegurar, pues, la calidad de todos los procesos y análisis del paquete. El primer componente estuvo centrado en las pruebas funcionales. Esto se realizó de forma automática, pero también de forma manual. El siguiente componente fue la revisión detallada de la documentación, de las funciones, de los manuales, etc., que provee decirle para los usuarios. El siguiente componente fueron las pruebas de usuario, donde tenemos una metodología definida. Se diseña un plan de pruebas y se definen las métricas, pues, que queremos utilizar y medir, pues, en la prueba de usuario. Esto con el fin de asegurar que el paquete, pues, se exprese en un lenguaje y en las condiciones que espera el usuario. Y el proceso de desarrollo esté centrado en sus necesidades y en la generación de valor continuo. Finalmente, pues, está el componente de la revisión experta, dirigido por el Instituto Nacional de Salud. En continuación, voy a mostrar algunas de las pruebas de usuario que se realizaron en el paquete. La primera prueba de usuario se realizó en la jornada distrital de Epidemiología y Salud Pública en octubre del año 2022. En esta prueba fue muy importante para perfilar a los usuarios y, pues, conllevando la refactorización completa del paquete. La siguiente prueba se realizó en la Universidad Tecnológica del Chocó en julio de 2023. Casi hicieron muchas mejoras en los módulos, en los nombres de las funciones, en la suavidad y la documentación. Y hubo ideas de mejora de cuatro participantes. La siguiente prueba fue realizada en Epidemodelac, que fue el curso internacional también realizado por TraceLac para el modelamiento de enfermedades infecciosas. Acá, pues, nuestro perfil de usuario tenía un conocimiento de una SABNR, se hicieron muchas mejoras en los módulos, hubo una contribución, pues, activa de seis participantes y también se mejoraron los análisis que efectuaba el paquete. Esta fue una de las últimas pruebas que se realizó con Cibirep en la jornada de entrenamiento de la Secretaría de Salud Distrital en octubre del 2024, la cual, pues, permitió validar y hacer análisis de los nuevos ajustes de las secciones del reporte desde la plantilla de Armandau. Respecto al diseño y co-desarrollo, pues, en este componente el Instituto Nacional de Salud ha desempeñado un papel muy importante y fundamental, pues, en el desarrollo y en el mejoramiento continuo del paquete y ha asumido los roles de supervisor, facilitador y colaborador en cada una de las fases de este proceso. La última revisión experta que tuvimos este año fue en mayo del 2024, donde se hicieron ajustes generales del reporte y se adicionó las poblaciones a riesgo para el cálculo de las incidencias. Queremos invitarlos a nuestra comunidad de usuario. Lo pueden hacer a través de este código QR, escaneándolo desde sus celulares. También pueden visitar nuestra página escaneando el código QR que se muestra en pantalla. y, pues, en caso de que quieran contribuir propiamente en el código con nuevas funcionalidades e ideas dentro del paquete, lo pueden hacer a través del GitHub, ya sea creando un issue o un pull request, o también lo pueden hacer accediendo a nuestra página web o se pueden poner en contacto con nosotros a través de mi correo electrónico que se encuentra en pantalla y pueden también escanear este QR donde los redirigirá al GitHub de CivilRet. Con eso ya finalizo. Quiero agradecer mucho por su atención en esta presentación. Espero que haya sido de su agrado. Hasta luego.